Claudia Pagotti Claudia Pagotti y Juan Antonio López En Lopita de Oro Triste llega la mañana en mi vida porque tú no estabas Y comienza la rutina de pensarte y de nunca acabar Abrazado entre tu almohada respiro tu aroma Y a veces peligro mirarte sentada frente al tocador Cómo negar que vivo triste cada día porque tú no estás Que lloro a ratos intentando tu recuerdo borrar Que es imposible porque en mi vida siempre estás tú No entiendo hoy cómo pudiste alejarte y todo terminar En el momento en que mi vida te adoraba más Y te marchaste entregándole mi alma al dolor No te imaginas cómo será Navidad sola y tan fría Recordando que hace un año fue la mejor de mi vida Yo no entiendo por qué pudiste alejarte de mis días Y marcharte para siempre cuando yo más te quería Y cómo negarte que vivo triste cada día porque tú no estás Que lloro a ratos intentando tu recuerdo borrar Que es imposible porque en mi vida siempre estás tú Fernando Gómez y Oscar Realme La mejor Navidad Fue Andy Sánchez y Rafael Hernández ¡Namor eterno! Un cigarrillo acompaña las horas en el esperar Escuchando tu canción favorita a ver si ella me puede contar Si me amasó me olvidaste o si un día vas a regresar A despertarme de este sueño tan triste que nunca he debido soñar Te esperaré Te esperaré No importa el año, el día, el día y el día que pasé sin ti Porque en mi guardo la esperanza que regreses a mí Sé que aún me amas y presiento que vas a volver Si supieras amor Cuánto he soñado que algún día tú regreses aquí A este lugar que fue testigo de nuestro gran amor Y hoy lamento que algún día te marchara sin mí No te imaginas cómo será Navidad sola y tan fría Recordando que hace un año vuela mejor de mi vida Yo no entiendo por qué pudiste alejarte de mis días Y marcharte para siempre cuando yo más te quería Y cómo negar que vivo triste cada día porque tú no estás Que lloro a ratos intentando tu recuerdo borrar Y es imposible porque en mi vida siempre estás tú Si supieras amor Cuánto he soñado que algún día tú regreses aquí A este lugar que fue testigo de nuestro gran amor Y hoy lamento que algún día te marchara sin mí Si supieras amor Cuánto he soñado que algún día tú regreses aquí A este lugar que fue testigo de nuestro gran amor Y hoy lamento que algún día te marchara sin mí Si supieras amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias.